2 filas de 4 en 4 y se preparan de 2 en 2 para el siguiente ejercicio 2 filas de 4 3 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 filas de 4 4 4 En el siguiente ejercicio. Queridos de todos, ahí se cruzan, descuadro, tercer ejercicio. Ahí se encuentran, descuadro, descuadro. Al encontrarse, aquí va a estar en el izquierdo. ¡Vamos, super! Ahí se encuentran, descuadro, descuadro. ¡Vamos, super! ¡Vamos, super! ¡Vamos, super!